Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca y atención esta bomba informativa que ya hemos anunciado al principio del programa una juez de Badajoz admite una denuncia de manos limpias contra el hermano de Pedro Sánchez pero no es esa la bomba, es que directamente el hermano de Sánchez ha imputado, ahí lo tenemos un juez de Badajoz imputa al hermano de Pedro Sánchez, nada más y nada menos este señor que tiene dos millones de euros, que no se sabe de dónde lo ha sacado con un sueldo de 56.000 euros que está trabajando en España pero pagan impuestos en Portugal cuando según la ley tendría que estar pagando impuestos aquí en España Señor Marcos de Quinto, buenas noches, ¿cómo está usted? Muy bien, ¿qué tal Jesús Ángel? Pues fíjese usted dónde está llegando cuando usted dijo aquí en exclusiva que podría haber un presunto delito del hermano de Pedro Sánchez ya está imputado, ¿qué se lo iba a decir? Yo creo que bueno, está bien, imputado por una juez Beatriz Viedma del juzgado número 3 de Badajoz le ha imputado pero además por una lista de delitos que es significativa porque tiene delitos contra la administración pública, delitos contra la administración de Hacienda malversación, prevaricación y tráfico de influencias luego la verdad que esto es un tema bastante serio y además pues también está imputado el presidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo por yo creo que cómplice necesario de todos estos delitos que acabo de señalar lo que es curioso lógicamente es que esta persona en la Diputación empieza a trabajar en 2017 en la Diputación de Badajoz y entre otras funciones que tiene es dirigir la Orquesta Sinfónica de Badajoz yo como sabes bien Jesús Ángel, mi mujer es soprano y tengo muchísimos amigos directores de orquesta pero curiosamente desde 2017 este hombre jamás ha dirigido la Orquesta Sinfónica de Badajoz luego yo no sé cómo se puede hacer en remoto poder dirigir una orquesta esto es realmente algo sorprendente el 14 de mayo pues se ha iniciado una comisión de investigación yo creo muy bien iniciada en el Parlamento Extremeño y lo que a mí me sorprende es que no se haya imputado a la agencia tributaria porque yo creo que este hombre ¿No se cree que la agencia tributaria todavía no ha actuado? ¿Por falta de independencia? Eso es lo que es absolutamente sorprendente es una dejación de funciones absoluto de la agencia tributaria pero yo no creo que este hombre ni siquiera que sea un golfo o sea yo creo que con perdón que es un idiota es decir le han metido en un lío tremendo es una persona yo creo que debe ser bastante analfabeta en todo lo que son estos temas y entonces pues bueno pues hay tres temas básicos en los que este hombre está primero el trato especial del trabajo que adquiere de la administración de Badajoz que van a tener que explicar realmente por qué este hombre ha sido contratado y no ha ido a trabajar ni nada el otro tema es el origen de su fortuna que es un tema una fortuna también bastante interesante porque como has comentado este hombre no solamente tiene piso en Madrid, en San Petersburgo sino además también tiene aparentemente ese palacete en Elbas sino además tiene dinero en criptomonedas y 1,4 millones en acciones del BBVA que es curioso cuando una persona pues tiene 1,4 millones que los tenga todos solamente en una compañía pues es algo fuera normal pero por otro lado el otro tema es el trato de favor que la agencia tributaria le ha dado como creo que te comenté la última vez Jesús Ángel para ser residente fiscal no español, no en España no solamente tienes que estar fuera de España más de 183 días al año sino que tienes además que cumplir el que tus ingresos principales provengan de fuera de España y además bueno que tu mujer y hijos en caso de tenerlos pues que no estén en España aquí lo curioso es cuando que él dice por supuesto que vive en Elbas y que su domicilio es en Elbas pero lo curioso de todo es que yo he escuchado en los medios de comunicación que aparentemente la casa, el palacete que tiene en Elbas no es habitable y no lo habita esto es algo muy sencillo pero súper sencillo para la agencia tributaria es simplemente ver exactamente sus facturas de luz sus facturas de gas o de calefacción que pueda tener que es cuando tú sabes si alguien está habitando un domicilio o no lo está habitando también hay otra manera que la agencia tributaria lo hace con cualquier español de a pie que es simplemente pues ver su seguimiento de dónde ha estado a nivel del teléfono ver exactamente la localización de esa persona te ven incluso tus redes sociales dónde estás, etcétera en el caso de Shakira hasta preguntaban a los comercios del lado de donde ella vivía si ella iba frecuentemente o no luego en este caso si la casa donde él dice que habita en Elbas resulta que es una casa deshabitada ¿por qué no ha actuado la agencia tributaria? esa dejación de funciones a mí me parece absolutamente grave por otro lado la fuente principal de ingresos de esta persona que yo sepa y digo que yo sepa porque yo no soy investigador es de la agencia tributaria pero no es solamente el dinero que reciba de Badajoz de la Diputación de Badajoz sino también se considera renta generada en España los dividendos de esas acciones del BBVA el BBVA paga dividendos y ese dinero de esas acciones que aparentemente son de él ahora que saber cómo las ha conseguido pues esos dividendos también se considera renta renta española luego ¿tiene otras rentas que no sean lo de la Diputación o los dividendos del BBVA? si las tiene entonces sí estaría eximido si además resulta que vive fuera pero si las tiene tendrá que explicar de dónde vienen esas rentas porque debería de haber cumplimentado lo que se llama el modelo 720 donde él tendría que decir qué intereses está teniendo fuera de España en fin esto es absolutamente indignante sobre todo cuando toda esta gente y la Chusa Montero la ministra de Hacienda y tal todos los disparates que han dicho de los chicos estos de los blogueros que se iban a Andorra y tal y resulta que el propio hermano del presidente del gobierno pues está haciendo estas darandajas pero vuelvo a repetir lo grave ya no es que este hombre trate de deludir la justicia y la Hacienda Pública lo grave es que nosotros estamos pagando una agencia tributaria a la cual cualquier español que se le ocurra por un pequeño momento hacer algo le persigue y este hombre tiene bula tiene bula porque durante desde 2017 que creo que es el año donde él ya dice que reside fuera de España y que tendrá que demostrar si reside fuera de España la agencia no se ha molestado en investigarle para nada y está haciendo un trato absolutamente diferencial del trato que haría con cualquier español de API esto es lo que es inadmisible ya no tanto ya te digo este que ni siquiera le diría golfo sino la golfería gorda y es que la agencia tributaria esté viendo que esto sucede y que no haya tomado cartas en el asunto porque está haciendo un desprestigio absoluto sobre esa institución Pues señor De Quintos un placer tenerle aquí y felicidades por lo que le toca porque fue usted el que dijo aquí en exclusión en este programa el que denunció los posibles presuntos delitos del hermano de Sánchez un fuerte abrazo Muchísimas gracias Jesús Ángel hasta luego Y amigos la verdad que ha tenido sus consecuencias cuando se denuncian las cosas en el mundo al rojo luego tienen sus consecuencias y si no que se diga también a Begoña Gómez pero ojo y ahora vamos a dar otra y esta es de nuestra querida María Montero que ha estado antes atención a esta noticia que dice de lo siguiente que manos limpias estaría preparando una denuncia atención contra los padres de Pedro Sánchez a ver si no lo ponen ahí en pantalla manos limpias estaría preparando una denuncia contra los padres de Pedro Sánchez dice manos limpias en este caso está preparando una denuncia por las supuestas subvenciones recibidas por esta empresa durante los últimos años la empresa Playpod coincidiendo con el mandato de su hijo Pedro Sánchez como presidente del gobierno fijaos que en el registro mercantil esta empresa figura que se dedica a temas inmobiliarios y si tuviéramos hablando de subvenciones recibidas en la pandemia como es posible que la empresa que se dedica al ladrillo a la inmobiliaria todo lo que tiene que ver con bienes inmuebles reciba subvenciones ahí lo dijo dice María Montero señora Cabello el hermano la mujer el cuñado y ahora los padres que van a recibir la denuncia correspondiente por subvenciones ilícitas aquí también la fiscalía europea tendrá que coger el caso madre mía madre mía todo ya apunta a que ellos llegaron al poder pues para saquearlo para saquear el presupuesto para dar prebendas para hacer a su mujer catedrática para que su hermano tuviera un puesto de funcionario y encima no tuviera que ir a trabajar para que la agencia tributaria no lo investigue para ahora que ahora que los padres también han recibido dinero del del erario público de nosotros de verdad que es es que es tan indecente todo lo que está pasando con Pedro Sánchez es que es que supura ya lo que lo que estamos viendo supura independientemente ya de que al final demuestren si tienen el maletín no tienen el maletín porque luego las cosas tenemos un sistema garantista también hay que decirlo hay que pillarlos con la mano con las manos en la masa aunque se va a llevar por delante a muchísimos funcionarios a mucha gente se va a llevar esto porque hay gente que ha tenido que firmar para que pasen todas estas cosas y si ahora resulta que también hay una denuncia de manos limpias que cuando apunta manos limpias hay que decir que apunta muy bien que se le criticaba mucho que si las querellas eran insustanciales y tal de eso nada o sea hay que recordar que manos limpias sentó en el banquillo a la infanta y que Urdangarín fue a la cárcel entonces yo creo que cuando manos limpias ya apunta esto es que debe haber indicios suficientes como para pensar que bueno toda la familia ha vivido con un estatus cercano al presupuesto público y que se han beneficiado todos tiene toda la pinta luego ya veremos pero tiene toda la pinta si la verdad es que yo no tenía información sobre este asunto de esas posibles subvenciones y evidentemente si es así pues que se investigue porque bueno igual si dan las explicaciones oportunas todo está en orden y si están en orden pues muy bien pero igual resulta que no y como empieza a haber tantos casos y tantas sospechas pues que se investigue todo lo que haya que investigar el caso del hermano efectivamente que facilitar a Marcos de Quinto porque fue aquí en su programa y yo creo cuando alguna cosa había salido por aquí por allí pero no con la contundencia y con la aportación de documentación que aportó Marcos de Quinto y ahí efectivamente yo lo que no entiendo es que ahora por ejemplo ni el PP ni Vox por ejemplo a ver nosotros estamos personados sí pero hay que el tema de Hacienda que ha dicho antes Marcos de Quinto hay que interpelar ya a la señora María Jesús Montero para ver cuáles cuáles son las gestiones que está haciendo en este caso porque aquí evidentemente oye si están mirando los datos de cualquier español de a pie por cualquier cosa mayor o menor con relación a Hacienda y esto lo sabemos todos a este señor también y entonces que le interpelen y que expliquen por qué no se le está investigando no decimos ni sí ni que no simplemente por qué no se le está investigando que es fundamental pero que nosotros en todo nos estamos intentando personar hemos denunciado los primeros contratos de las mascarillas en ingesa o sea que estamos haciendo todo lo que podemos que no da tiempo pero vamos que seguro que Vox va a estar detrás como hemos estado siempre en la corrupción y luego el tema de este dinero que tiene en el banco es mucho dinero sí es mucho eso blanqueo de capitales y con un 50.000 euros de oye igual lo explica y ya está pues no sé mejor ha tocado a bueno el otro bueno pues no sé la tocado a bueno el otro igual tiene una explicación invertido en criptomonedas y tal pero lo tendrá que explicar porque en principio con unos ingresos de 50.000 euros no te da pues amigos vamos a seguir y vamos a seguir porque atención este tweet que publica nuestro querido Gabriel Araujo dice Junts bueno ahí está la noticia Junts cuarta fuerza política más votada en Alcoventas 187 vecinos de Alcoventas votan a Puigdemont dice a Indra se le ha ido la olla con el algoritmo dice el señor Araujo señor Araujo buenas noches ¿cómo está usted? buenas noches ¿qué tal amigo? ¿qué es lo que está pasando? ¿qué está saliendo? porque luego voy a poner otra noticia dice sorpresa en Smartman dice este distrito reina el partido catalán Junts también ¿qué es lo que pasa? que Junts está saliendo votos de Junts por todas las partes de España incluso ganando en distritos de Madrid sí efectivamente bueno he puesto un poquito en clave de broma ese tweet con el tema de la olla Indra y demás porque bueno nos tenemos que tomar esto con poco sentido el humor porque realmente es desesperante ver cómo es posible don Jesús y queridos amigos que siempre haya este tipo de errores evidentemente esto es un error aquí no hablamos ni de pucherazo ni manipulación ni de fraude nada por el estilo estos son errores a la hora de subir esas actas ¿ok? eso está claro por eso insistimos en la necesidad realmente de vigilar que se haga ese escrutinio general y que no nos encontremos con los sobres cerrados como nos hemos encontrado en las juntas electorales provinciales porque luego estos errores se consolidan los apoderados no protestan porque no hay ningún acta con la cual confrontar esos resultados y nos dan el resultado que nos dan bien evidentemente aquí hay un error garrafal no es posible que sea cuarta fuerza en Alcobenda primera Junts en Canarias también en Valencia he pasado algunas capturas de pantalla de las informaciones que nos están trasladando los ciudadanos en Murcia también era tercera fuerza Junts o sea que bueno lo que llama la atención don Jesús es cómo es posible que los errores siempre se cometan en favor de determinados partidos porque aquí yo por ejemplo que yo llevo ya cinco elecciones más o menos vigiladas en España nunca me he encontrado un error a favor de Vox por ejemplo jamás en ningún momento me he encontrado un error a favor de Vox siempre ha sido pues en desmedro el Vox como ha sido en el caso de Torrejón de Ardós que le asignaron los votos de Vox al Partido Comunista de los Trabajadores y bueno cosas que estamos viendo por ejemplo en pantalla pues eso específicamente hay una una familia votante de Falange que me ha contactado diciendo cómo es posible que la familia entera hemos votado Falange y hay cero cero votos específicamente le comento es la sección se lo digo para ser rigurosos en esta información ¿verdad? la 0534 es lo que nos faltaba ya por ver amigos de verdad a ver yo por eso me lo tomé un poquito a broma pero bueno realmente es serio esto porque claro yo he comentado en el tuit esto mismo ocurrió en Brasil en Brasil familias que habían votado a Bolsonaro en determinadas secciones pues resulta que ocurría cero votos o sea que está pasando ahora mismo lo mismo que pasó con Brasil o sea que nos estamos pareciendo muchísimo a estos estados fallidos lamentablemente ¿no? la otra sección es la 6067 que esto han sido dos familias enteras votantes de Falange y no tienen votos no aparece aparecen tres votos de Pagma los siete de Ciudadanos y por cierto otra circunstancia que me llama muchísimo la atención en esta sección 5034 que le estaba comentando hay 532 votos para el PP y 186 al PSOE casi todas las actas que estoy viendo está doblando o triplicando el PP los votos del PSOE no lo sé me voy a hacer una pregunta no me cuadra no creo que que a mejor dentro de los pactos para de la infamia esos pactos para romper el Estado de Derecho Junts ha pactado con Sánchez que necesitaba un eurodiputado sí o sí y a lo mejor por eso están saliendo estos resultados bueno desde luego si se hace el escrutinio como nosotros exigimos evidentemente esta maniobra se malograría y triunfaría la verdad y la democracia que es lo que lo que defendemos con el escrutinio general el tema es ese asegurarse que se hagan que realmente se abran todos esos sobres que no se cante que no se cante a la ligera esto como si fuera una tómbola todos los votos porque muchas veces no coinciden las listas en el orden en el que están y esto evidentemente obedece a este a este fallo a este error en el cual se trasladan esos votos se suben los votos sin fijarse realmente que las columnas pertenezcan a los mismos votos no vienen en el mismo orden las actas que en la hoja de cálculo de Indra ni en la tabla de Indra ayer he tenido la oportunidad de hablar con el presentante de la administración y por primera vez se ha desvelado el gran secreto de la aplicación de Indra pude ver esa aplicación de Indra pude ver su funcionamiento entrar y ver pues cómo se organizan esas pestañas eso es un material inédito por supuesto no grabado para no abusar la confianza del funcionario de la administración pero por lo menos he podido ver con mis propios ojos es una aplicación muy vistosa que está muy claro todo pero evidentemente a la hora de subir esos votos este es el problema que ha habido Jesús que hay errores entonces la pregunta es por qué primero por qué los errores siempre se producen en un mismo sentido y luego esto es para asegurarnos realmente que tenemos que vigilar que se haga el escrutinio correctamente es decir cantando el presidente todos y cada uno de los votos anotando los vocales y apoderados que quisieran estar allí y después hacerle sumatorio como marca la ley una última pregunta y tiene usted un minuto ayer usted tenía el sistema el VAR famoso VAR que puso para hacerse conteo aparte del conteo del escrutinio que hacía Indra ¿qué resultados tuvo? bueno todavía no tenemos los resultados porque lamentablemente no tenemos todas las actas además yo sinceramente lo que ha sido he hecho facilitar el código fuente a todos los partidos que lo quisieran el único partido que lo ha adoptado ha sido el de Alvice Pérez y esos informáticos han implementado un bot en Telegram llamado Scrutinia que a partir de ese momento ese bot sube las actas y hacen recuentos yo no tengo el control de ese sistema no tengo idea de cómo está funcionando ni nada esperemos que el equipo de Alvice si en estos próximos días nos dé traslado de esa información porque era la condición sine qua non para facilitar la transparencia electoral que esto todo se haga público y asegurarnos tenemos tener la mayor cantidad posible de actas para abordar ese escrutinio general con las mayores garantías pues ahí tenemos las palabras del señor Gabriel Aujo una última pregunta y estas personas me están escribiendo la gente que lleva usted en la cabeza llevo una boina no llevo sí porque estaba lloviendo estaba lloviendo aquí y me he venido rápido al despacho y no me dio tiempo a nada pues ahí tenemos al señor Aujo don Gabriel con su nuevo look felicidades pues amigos vamos a darles un consejo a todos ustedes saben que el intestino aloja a una estructura que fabrica y almacena el 80% de nuestras defensas y es que la flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo sin violín y megaflora es un complemento a base de inulina probióticos y vitamina B6 que aporta más de 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y estimular la producción de recursos inmunitarios así como de proteger nuestra mucosa además la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal al funcionamiento normal de los sistemas nerviosos inmunitarios y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga puedes encontrar al Silvio Line Megaflora en tu tienda habitual o en para farmacia mundo natural o directamente la web para farmacia mundo natural punto es o llamando al teléfono 9 1 4 4 6 0 0 0 0 0 amigos sin violín Megaflora para esas defensas naturales pues hacer la historia más fuerte señora cabello un placer tenerla aquí pues el placer es mío como siempre señor Vera un placer buenas noches y a todos ustedes amigos sean ustedes buenos que Dios les bendiga que Dios bendiga a la madre patria y recuerden que cuando uno dice la verdad corre un serio peligro hasta mañana amigos era teatro un gran teatro nos apodábamos los aplaudidores solo había un artista o quizá dos una pareja todo el mundo interpretaba un papel el periodista debía hacer ciertas preguntas a las que nadie ponía objeciones y el entrevistado respondía lo que el periodista y los líderes del partido esperaban de él ¿entiende usted la decisión del juez peinado de anunciar la citación de Begoña Gómez en plena campaña electoral señora Rubera? todos los que trabajamos en el aparato de propaganda fuimos un poco cómplices la esposa de Ceaușescu Elena disfrutaba de su propio papel en el teatro viviente de Rumanía había dejado el colegio a los 14 años con buenas notas en costura pero los medios de comunicación rumanos se vieron forzados a darle un toque más intelectual la camarada Elena Ceaușescu debía tener un papel especial principalmente en ciudades donde había investigación científica o académica su nombre debía ir asociado a la ciencia la educación y la cultura había que cuidar especialmente a la señora Ceaușescu en Bucarest me habían dicho que había que tenerla contenta le entregaron algún tipo de diploma creo recordar que era del Real Instituto de Química a ella le encantó la visita según los periódicos la economía rumana seguía creciendo rápidamente si me permiten el énfasis la economía española va como un colegio sabíamos que las estadísticas no eran ciertas era obvio la economía española